Con una actividad educativa de 10 años en la ciudad, la Escuela de Lenguaje Querima ofreció una muestra de la cultura nacional a través de danzas tradicionales, como parte de la celebración de fiestas patrias. El establecimiento realiza esta muestra cada año en esta época, con la participación de la comunidad educativa, los niños y sus padres. Estamos desarrollando una actividad cultural en relación a nuestras fiestas patrias, en que todos los niños tienen que bailar diferentes bailes de acuerdo a las regiones, desde el sur hasta los últimos, Arica, todo, hacemos todo un recorrido de nuestro país. Un factor importante de la actividad es la participación de los apoderados. Me parece súper importante el que puedan incorporar a la familia y también desarrollar en los niños lo que es la cultura de Chile, que se internalicen en cada una de las zonas de nuestro país. Es súper importante para ellos que desde pequeños empiecen a conocer cada uno de los bailes y de las zonas típicas de nuestro país. Participamos todos como familia, eso nos ayuda a integrarnos más que nada porque nos juntamos todos. Para que salga lindo como los niños, más que nada por el compromiso de las tías, igual que ellas se comprometen a que esto salga como todo corresponde. Es una actividad que une a la familia y no sé, es linda la actividad. Bueno, yo llevo ya dos años acá y ha sido una experiencia muy grata. La Escuela de Lenguaje Quirima cuenta este año con una matrícula de 160 menores con edades entre 3 y 5 años, los mismos que se presentaron en el escenario del Salón Tarapacá en un ambiente dieciochero.